La lectura del libro del profeta Amós En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel Porque es santuario del rey y templo del reino Respondió Amós Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel Muestranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Muestranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Muestranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación El Señor nos dará la lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él La salvación seguirá sus pasos Muestranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él Con toda clase de bienes espirituales Y celestiales Él nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos santos E irreprochables a sus ojos Por el amor Y determinó Porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos sus hijos Para que alabemos y glorifiquemos La gracia con que nos ha favorecido Por medio de su Hijo amado Pues por Cristo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él ha prodigado sobre nosotros El tesoro de su gracia Con toda sabiduría E inteligencia Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegara La plenitud de los tiempos Hacer que todas las cosas Las del cielo Y las de la tierra Tuvieran a Cristo por cabeza Con Cristo Somos herederos También nosotros Para esto Estábamos destinados Por decisión Del que lo hace Todo según su voluntad Para que fuéramos Una alabanza Continua de su gloria Nosotros Los que ya antes Esperábamos en Cristo En él También ustedes Después de escuchar La palabra de la verdad El evangelio De su salvación Y después de creer Han sido marcados Con el Espíritu Santo Prometido Este espíritu Es la garantía Es la garantía De nuestra herencia Mientras llega La liberación Del pueblo Adquirido por Dios Para alabanza De su gloria Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús Llamó a los doce Y comenzó a enviar Los dedos en dos Dándoles poder Sobre los espíritus Inmundos Les ordenó Que no tomasen nada Para el camino Aparte de un bastón Ni pan Ni alforja Ni dinero En la faja Sino que fueran Calzados con sandalias Y no llevaran dos túnicas También les decía Permaneced en la casa En que entréis Hasta que salgáis De aquel lugar Y donde no os reciban Ni escuchen Salid de allí Sacudid el polvo De vuestros pies En testimonio Contra ellos Ellos se fueron Predicando penitencia Y expulsaban A muchos demonios Y ungían con óleo A muchos enfermos Y los curaban La familia Latex идеada ¿Qué 딱 Era T T T Gracias por ver el video.